Ante las fuertes lluvias que ha caído en la madrugada de este 2 y 3 de enero en Barranca Bermeja, la comunidad del barrio 22 de Marzo, Altos de Israel y Villa Mari manifiesta que se sienten inconformes por los constantes huecos que se han generado en esta vía principal que afecta la salida de los ciudadanos por este sector. Luis Alberto Yepes García, fiscal de la Junta de Acción Comunal, da a conocer que ha sido constante y que los entes competentes no han dado respuesta alguna para la construcción de esta vía. Estamos haciendo un llamado a las autoridades competentes para que nos colaboren, miren la situación que estamos viendo aquí en el barrio 22 de Marzo, Altos de Israel, Villa Mari, Villa Luisa, debido a las fuertes lluvias que se pronunciaron el día de hoy, entonces estamos haciendo un llamado de la manera más respetuosa a la Administración Municipal para que nos colaboren y nos ayuden en esta situación que estamos viendo estas comunidades. Semanas anteriores la comunidad cerró la vía por el mal estado en que se encontraba la carretera. Ellos solicitan alguna respuesta por el ente de control debido a que ya no soportan el polvo y el mal estado cuando llueve.